el departamento del programa amplio de inmunizaciones anuncia implementarán nuevas estrategias de vacunación contra el covid-19 para la población pediátrica dentro de estas estrategias están la visita a los centros educativos que ya están en funcionamiento implementando las estrategias no sólo de abrir los servicios en los establecimientos sino también con las escuelas estamos coordinando con las escuelas para poder ir a vacunar los niños a las escuelas y otra situación es también que estamos implementando tenemos siempre la ampliación de horarios es decir de una de la tarde a siete de la noche tenemos mucho y tenemos los grandes puestos de vacunación como es la católica y socializando lo estamos coordinando con las escuelas lastimosamente las escuelas que más demandados son las escuelas privadas desde el cuidado de las escuelas públicas han sido menos demanda pero si en el sector de cofradías que trabajó todo con las escuelas con las distritales para poder vacunar las escuelas coordinadas con nuestros establecimientos verdad en los que asistir a sus directores departamentales porque ellos tienen nuestros teléfonos y inmediatamente nos pueden llamar mi teléfono es 89 51 18 24 sólo es de llamar para poder las programas ya tenemos una aprobación programación previa de la escuela de cuántos centros educativos estamos hablando ahora bien qué porcentaje de la población del menor que se tiene vacunado pues ahorita con imágenes de óscar perdomo les informó tania el win